¿Qué onda Geeks? Hoy les voy a hablar de uno de los ninjas más increíbles y más letales que existen, me refiero a Ryu Hayabusa, pero si aún no nos siguen, denos like en Facebook y suscríbanse en YouTube y no olviden de activar la campanita, ahora sí vamos con la biografía. Nació en Japón y pertenece al clan de los ninjas Hayabusa, es el hijo de Yo Hayabusa y como tal nació bajo el linaje del dragón, por lo que desde muy joven aprendió técnicas de supervivencia de Omitsu, la cuidadora de los hijos del clan. En ese tiempo se hizo gran amigo de su compañera Kureja, quien más tarde se convirtió en la doncella del santuario encargada de cuidar el ojo del dragón. Cuando Ryu cumplió 21 años ya era el ninja más fuerte, rápido y letal de todo el clan, por lo que se encargó de cuidar la espada del dragón mientras su padre estaba en un viaje de entrenamiento. En ese tiempo Ryu recibió la visita de una joven kunoichi llamada Ayane, con la misión de llevarlo a un entrenamiento especial en la fortaleza del clan de las sombras. El líder de ese clan era Murai, tío de Ryu que se había revelado de clan Hayabusa y ahora tenía su propio clan, con quienes tenían una relación neutra. Ryu fue probado por Murai e inició una plática con su tío, cuando Ayane les informó que en la aldea Hayabusa estaban llamas. Ryu fue inmediatamente, pero llegó tarde para salvar a sus amigos, solo alcanzó a ver como Kureja salía mientras de atrás salía el demonio mayor Doku, quien era el autor del ataque. Ryu peleó contra él pero su poder era tremendo porque portaba la hoja del dragón oscuro, una reliquia que su clan estaba encargado de proteger, por lo que cayó en combate. Pero en sus sueños pudo ver como el espíritu animal de Hayabusa, el halcón peregrino, se plantaba en un árbol junto a él. Tres semanas más tarde, ya con sus heridas totalmente curadas, Ryu se enteró que el autor intelectual del ataque había sido el imperio vigoriano, quien había liberado a Doku. Durante la búsqueda de su enemigo conoció a una cazadora de demonios llamada Rachel, quien también estaba detrás de la cabeza de Doku. Al principio Rachel no era nada amigable y se veía leguas que no confiaba en Ryu, pero conforme fueron avanzando se dieron cuenta que tenían que confiar el uno en el otro para terminar con Doku. Todo se intensificó cuando Ryu le salvó la vida que estuvo a punto de perder a manos del demonio y Dracubus. Desde ese momento Ryu y Rachel se hicieron compañeros de verdad. En ese punto llegó a Yane, quien les dijo que los demonios estaban apareciendo por el poder de la hoja del dragón oscuro, que en las manos de Doku se estaba haciendo más poderosa. Rachel sabía de un camino subterráneo por debajo del monasterio, ese camino llevaba al palacio del emperador donde era probable que estuviera Doku. Ryu bajó y mató a muchos demonios en el camino, después se enfrentó contra el demonio mayor Alma, quien resultó ser la hermana de Rachel y por la cual ella se había convertido en cazademonios. Pero Rachel tuvo poco tiempo de alegrarse porque cayó presa de Doku, a quien Ryu enfrentó y pudo derrotar porque afortunadamente la hoja del dragón oscuro no estaba con él, sino con el emperador. Pero antes de que Ryu pudiera enfrentarse con él, el herrero Muramasa le dijo que su espada del dragón jamás sería rival para la hoja del dragón oscuro. Por eso Ryu tuvo que regresar, donde visitó la tumba de su amiga cureja cuya lápida tenía la joya ojo de dragón. Con esa joya, Ryu logró transformar su espada en la espada del dragón verdadero. Ryu se dirigió a enfrentar al emperador, quien había abierto la hoja del dragón oscuro y se había infundido con todos los poderes de las divinidades malignas. Ahí encontró a Rachel encadenada para ser transformada en demonio por un Doku fantasma que había regresado de la muerte. También estaba el fantasma del demonio Alma, quien en el último instante se atravesó entre su hermana y Doku para convertirse en humana otra vez, pero muriendo en el proceso. Después Ryu enfrentó a Doku una vez más y lo derrotó. Pero en ese momento Ryu ya no estaba en vigor, sino en un lugar donde la realidad había cambiado y las leyes de la física no se aplicaban. Ahí luchó contra varios demonios, incluso Marbus, el demonio mayor que cuidaba al emperador. Al final lo enfrentó y derrotó con su espada del dragón verdadero. Con el emperador muerto, Ryu vio a Rachel que se había quedado para ayudarlo a escapar de la caverna de magma, donde se encontraban peleando. Lograron escapar, pero la hoja del dragón oscuro salió disparada cuando ellos alcanzaron la superficie. Ahí estaba el discípulo oscuro quien reveló ser nada más y nada menos que Murai, el tío de Ryu y el autor intelectual de todo por lo que había pasado el ninja, ya que sabía que él sería lo suficientemente poderoso como para matar a Doku, al emperador y salir con la hoja del dragón oscuro completamente maligna. Murai tomó la espada, asesinó a su chalan y se transformó en la encarnación del diablo. Después de una batalla épica que decidió el destino de la tierra, Ryu logró matar a su tío y destruir la hoja de dragón oscuro para que esto nunca volviera a suceder. Después de salvar el mundo, Ryu regresó a la aldea Hayabusa y volvió a colocar el ojo de dragón sobre la lápida de su amiga. Tiempo después, la aldea Hayabusa ya había sido totalmente reconstruida y todos vivían en paz. Un día, Ryu estaba entrenando con su protegida Momiji, la hermana menor de su amiga Kureja, pero el clan de la araña negra atacó la aldea y mientras Ryu luchaba por defenderla, Momiji fue raptada. Ryu se dijo que no dejaría que a Momiji le pasara lo que a Kureja, por lo que se prometió rescatarla con vida. Por eso fue a buscar al clan de la araña negra que descubrió habían llegado ahí a través de un portal. Después de cruzarlo, llegó a un lugar familiar. El monasterio estaba totalmente reconstruido, pero era una ilusión, porque después de derrotar a una criatura y tomar una piedra que dejó, el monasterio volvió a su estado actual. Ya en la aldea Hayabusa, Muramasa le explicó que era una de las piedras dragón oscuras, que se formaron cuando destruyeron al dragón oscuro, y que si alguna vez se juntaban otra vez, el dragón renacería y destruiría todo lo conocido. Como sabía que todo estaba conectado con el paradero de Momiji, Ryu siguió el rastro de las piedras a partir de la que tenía, que brillaba cuando estaba cerca de otras. Ryu supo por la líder del clan de la araña negra, quien se había transformado en un monstruo, que Momiji estaba con Ishtaros. Las dos habían raptado a Momiji porque en ella vivía la joya dragón, de la cual codiciaban su poder. Ryu peleó contra Ishtaros, pero con el poder de las piedras se hizo imparable. Cuando estaba a punto de matar a Ryu, Momiji a través del espíritu de Kureja mandó la joya dragón a Ryu, quien ahora tenía la espada del dragón verdadero una vez más. Ahora sí, armado con su espada, pudo derrotar a Ishtaros y a su hermana, que también estaba ahí con la intención de utilizar las piedras para revivir al emperador Vigor. Pero las piedras seguían en el cuerpo de Ishtaros y estaban juntas, todas juntas, por lo que de ella emergió el dragón oscuro con la intención de acabar con todo. Ryu peleó contra la colosal deidad y después de una batalla casi imposible de ganar, Ryu Hayabusa salvó el mundo una vez más. Meses después, Momiji le dijo que el clan de la araña negra estaba moviéndose en Tokio. Cuando Ryu fue a investigar, se encontró con que varios ninjas estaban raptando a una mujer. Ryu peleó contra varias olas de shinobis en lo que iba a rescatar a la misteriosa mujer. Cuando logró salvarla, supo que ella era un agente de la CIA llamada Sonia y que lo estaba buscando. Según ella, los ninjas de la araña negra querían revivir a un archidemonio, por lo que pronto atacaría en la aldea Hayabusa. Ryu regresó solo para encontrar su aldea bajo ataque una vez más. Después de despachar a varios ninjas, llegó al centro para encontrar a su padre peleando contra el líder de la araña negra, Genshin, pero una misteriosa mujer llamada Elizabeth salió de entre las sombras y atacó a Joe para llevarse la estatua del demonio. Ryu peleó contra Genshin, pero su padre le ordenó recuperar la estatua, por lo que muy a la mala, Ryu dejó solo a su padre. Ryu siguió a Elizabeth hasta Nueva York, que estaba infestada de demonios, ninjas de la araña negra e incluso dragones. Después de pelear y derrotar a todos, incluido un poderoso demonio llamado Alexei, Ryu escapó en un helicóptero piloteado por Sonia. Pero Elizabeth seguía libre y después de perseguirla por medio mundo, por fin la alcanzó en el Amazonas. Ahí supo que ella era un gran demonio que quería revivir al archidemonio. Ryu la derrotó y se dirigió a la aldea Hayabusa, porque Elizabeth le dijo que la estatua del demonio estaba en el monte Fuji para el ritual de revivir al archidemonio. Pero antes de eso se encontró con Ayane, quien le entregó el ojo de dragón, y otra vez tenía en sus manos la espada del dragón verdadero. Ryu llegó al monte y se encontró con Genshin, a quien por fin pudo derrotar después de varias batallas. Luego descendió al inframundo donde volvió a pelear con varios demonios que ya había derrotado en la tierra, incluido Alexei que había capturado a Sonia por haber seguido a Ryu. Después de rescatarla se encontró con Genshin una vez más, pero ahora como demonio. Después de una increíble batalla, Ryu lo derrotó, pero antes de morir ambos ninjas se reconocieron como guerreros del camino Shinobi, por lo que al final Genshin le dio el arma definitiva del clan de la araña negra, la hoja del archidemonio. Con ambas espadas, Ryu pudo enfrentar al archidemonio, que después de todo fue invocado. Con mucho esfuerzo, Ryu lo derrotó, lo que generó una explosión que casi termina con el monte Fuji. Sonia peinó toda la locación en busca de Ryu, a quien encontró debajo de varios escombros. Después de que Ryu se recompuso, fue enterrar la hoja del archidemonio en la tumba de Genshin, honrando a su rival como lo marca el camino Shinobi. Como Ryu ha salvado al mundo más de una vez, la fuerza de autodefensa de Japón lo llamó un día para lidiar con un grupo terrorista dirigido por un misterioso alquimista llamado el regente de la máscara. Después de una intensa batalla, Ryu acabó maldecido por el agarre de asesino. Una maldición que hace que su brazo sufra dolor por cada vida que el sujeto haya tomado. O sea medio mundo, porque Ryu es Ryu. Un ninja bueno, pero asesino al fin y al cabo. Ryu escapó de ahí porque cayó un misil que destruyó el lugar, pero después continuó su búsqueda del regente, a quien encontró en el desierto Cali. Ahí le dijo que la maldición continuaría avanzando hasta destruir su brazo y después matarlo. Y que el grupo al que combatía se llamaba los señores de la alquimia. Ryu atacó al regente, pero descubrió que era solo una ilusión. Después de investigar, averiguó que el regente estaba en la isla Abismo, a donde se dirigió. Ahí se encontró con clones de dinosaurios que los señores de la alquimia habían creado, por lo que se tuvo que enfrentar a ellos como los hombres, él solo. Ryu se dio cuenta que Mizuki, un agente de la fuerza de autodefensa de Japón, estaba de rehén en la isla. Para salvarla fingió su rendición, pero justo a tiempo mató a todos los guardias para rescatarla. Pero quién sabe por qué, en ese momento Mizuki lo traicionó. Despertó en una simulación de realidad virtual donde podía morir físicamente, o al menos eso le dijo Lovelace, una científica que trabajaba para los señores de la alquimia. En la simulación, Ryu se vio obligado a combatir contra enemigos de su pasado, pero obvio los derrotó a todos porque, pues, ¿por qué es Ryu Hayabusa y ninguna simulación lo va a vencer? Después de escapar de la simulación, encontró a Kana, la hija de Mizuki con la que la estaban chantajeando para que traicionara a Ryu. Con ella a su cuidado rescató a Mizuki, que estaba con el regente y derrotó a una versión mutada de Lovelace. De nuevo libre, Ryu regresó a su aldea para tomar prestada la espada del clan de la araña negra, la hoja del archidemonio, lo cual no le gustó a los espíritus del clan, por lo que empezaron a atacar a Ryu. No hubiera pasado nada, pero la maldición en su brazo empezó a ser demasiado fuerte y Ryu cayó inconsciente por el dolor. Despertó en su aldea siendo atendido por Momiji, su protegida. Después de eso, Ryu se dirigió a la Antártica, donde sabía que se encontraban los señores de la alquimia. Ahí se encontró con los enemigos que hace mucho no veía, los demonios que en realidad eran creaciones de los alquimistas. Pero esa no fue la creación que más lo perturbó, sino que se encontró con Epígonos, un clon de sí mismo. Después de derrotarlo, Ashtir le dijo que lo enfrentaría en el Black Narwhal. Nadie tenía idea en dónde estaba eso, pero llegó un comunicado de la CIA con su localización, solo firmado por C. Swallow, el nombre clave en la CIA de Sonia. Su antigua compañera, amiga y medio amante, aunque los dos se hagan bien tontos. Como de todos modos no sabían cómo dejar a Ryu ahí, él propuso saltar entre aviones en medio del aire para poder llegar a su destino. Como era evidente, Ryu lo logró y llegó con Mizuki al Black Narwhal. Ahí se enfrentó a Ashtir y lo derrotó, pero antes de morir le reveló por qué había raptado a Kana, la hija de Mizuki. Pretendía usarla para traer a la vida a la diosa, un arma biológica creación de los señores de la alquimia. Ryu siguió su camino y se encontró con el regente, quien resultó ser el padre de Kana. Después de derrotarlo, Kana le gritó que era un asesino, porque después de todo era su padre. En ese momento apareció Cliff, el hermano del regente, quien reveló que asesinó a su hermano y lo revivió con la memoria borrada para seguir con su plan de revivir a la diosa a través de su sobrina. Mientras Ryu perseguía a Kana, Cliff aprovechó para apuñalar a Ryu y sacarle la espada de dragón, que estaba incrustada en su cuerpo desde la maldición. En un sueño, Ryu se encontró en el borde de la tierra y el reino de la muerte. Ahí dio con Genshin, quien le dio la parte espiritual de la hoja del archidemonio y se alejó sonriendo. Después despertó bajo el cuidado de Mizuki en una nave de la fuerza japonesa, para dirigirse inmediatamente en busca de Kana, quien ahora había despertado como la diosa. Ahí los atacó Cliff en forma de mutante, pero cuando estaba a punto de matar a Ryu y a Mizuki, llegó Teodor, el regente, con su memoria recuperada y dispuesto a matar a su hermano por salvar a su familia. Pero después de recibir su ayuda, el regente atacó a Ryu porque entendió que con la hoja del archidemonio podría vencer a Kana, quien ahora era la diosa y tenía la espada de dragón. Pero como la hoja era una espada maligna, sin duda mataría a Kana en el proceso. Después de la batalla, Teodor le pidió a Ryu que salvara a su hija y le quitó la maldición del brazo. Pero todavía tenía que enfrentar a la diosa, por lo que Ryu se preparó y se quitó la máscara por primera vez para un combate. Después de una épica batalla, de esas que a Ryu se le dan muy bien, logró derrotar a la diosa y salvar a Kana, a quien dejó en un lugar seguro con su madre Mizuki. Con su trabajo hecho, Ryu Hayabusa se retiró a su aldea a descansar. Escriban en los comentarios que les pareció la vida de este gran shinobi y para más contenido suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Nos vemos geeks.